Hola, bienvenido a tuimagenpersonal.com. Hoy es jueves y como cada jueves aquí estamos dándote todos los secretos que necesitas para estar radiante. Ahora navidades, pues vamos a dedicar un pequeño espacio al cabello y te voy a contar algunos secretos imprescindibles para tener un cabello siempre sano. Ya sabes que yo utilizo productos de Yoico para cuidar mi cabello y la verdad es que quería comentar contigo algunos trucos importantes, pero quería también confirmarlo con un profesional y con un experto del cabello. Así que le he pedido ayuda a Rosaura Pujol para que me contara aquellos secretos imprescindibles que como profesional y experta en cabello pues puede dar a la mujer de hoy en día. Así que déjame contarte paso a paso cuáles son estos secretos para tener una melena siempre sana. Lo primero de todo nos contaba Rosaura que lo más importante es saber exactamente qué es lo que daña el cabello, pues por ejemplo el teñirlo o el decolorarlo o incluso también como hemos comentado muchas veces la tenacilla, el secador, la plancha. Es importante que tengas en cuenta que hay diferentes factores que dañan el cabello y sobre todo importante no utilizar todas estas herramientas a la vez, pues si te decoloras el cabello intenta no abusar de las planchas o si utilizas mucho la plancha, pues bueno, intenta protegerte muchísimo el cabello. Un cabello sano nos decía Rosaura es un cabello que brilla, un cabello que si es ondulado pues queda ondulado con una onda muy suave, si he rizado el rizo queda perfecto. Un cabello sano sobre todo es importante porque se recupera rápidamente, por eso es la importancia de tener el cabello siempre bien cuidado, porque si utilizas productos o utilizas herramientas que pueden dañarlo se va a recuperar rápidamente, así que un cabello sano es aquel que brilla y aquel que cuando está en su estado natural pues queda perfecto. Un cabello dañado es aquel cabello que pues no brilla, queda totalmente mate, se parte fácilmente y sobre todo se enreda fácilmente. Un cabello dañado es aquel que cuando lo miran los expertos con lupa pues pueden ver que está totalmente roto el cabello, así que es muy importante sobre todo protegerlo y sobre todo cuidarlo. Y cuando tienes el cabello dañado pues bueno pues decir qué es lo que puedo hacer realmente para transformarlo. Importante utilizar solamente un factor agresor pues si utilizas plancha no mezclarlo además con el secador y con las tenacillas o si lo haces protegerlo muy bien. Importante también sobre todo si te tiñas utilizar productos de extremada calidad. Importante de vez en cuando ir a la peluquería, ponerte en manos de profesionales sobre todo cuando tienes que realmente recuperar el cabello, utilizar un buen reconstructor y sobre todo observar muy bien cuando vas a la peluquería y ver cómo los profesionales utilizan los diferentes productos para después hacerlo tú también en casa. Bueno pues esto ha sido todo por hoy, ya has visto unos consejos prácticos y sobre todo identificar el cabello cuando está sano y cuando está dañado. Y nada más, te hago la pregunta de la semana, como siempre cuéntame qué es lo más importante para tener un cabello siempre sano. Esta semana sorteamos 10 packs de Yoico de viaje, perfectos para llevar pues cuando te vas por ahí y perfectos también para cuidar tu cabello. 10 packs, así que ya sabes, dejadme vuestro comentario con vuestros consejos y trucos, lo más importante para tener un cabello sano. Nada más, nos seguimos viendo aquí en tuimagenpersonal.com. Hasta pronto. ¡Hazte personal shopper desde la comodidad de tu casa! ¿Te encanta el mundo de la moda y de las compras? ¿Te encanta ir de compras y te gustaría convertir esta pasión en tu vocación? ¿Te resulta fácil aconsejar y asesorar en todo lo referente a la moda, qué comprar y cómo vestir? Fórmate como personal shopper con ePro y empieza la carrera de tus sueños. Fórmate con un sistema de formación de éxito, estarás formado desde la comodidad de tu casa. Vive tu pasión por la moda y las compras con la carrera de tus sueños. Y desde tan solo 3 horas y media a la semana y desde la comodidad de tu casa, cuando tú quieras. Llámanos ahora para más información. Llámanos al 93-323-8968 o al 678-649-228. ¡Gracias!